Para estas fiestas patrias en la semana de la chilenidad del parque Alberto Hurtado se contemplan más de 300 actividades. ¿Cuáles son? Veamos que nos cuenta Jacinta Molina. No nos va a contar las 300 pero algo nos va a adelantar. ¿Qué tal Jacinta? ¿Cómo estás Paola? Buenos días. Tú comentabas al comienzo de mañana en directo que ya estamos entrando en la cuenta regresiva para celebrar las fiestas patrias. Acá en el parque Padre Hurtado en verdad es que esa cuenta ya no existe porque ya se está celebrando fiestas patrias y es en la tradicional semana de la chilenidad donde esto ya comenzó el día viernes. Y de hecho para no quedarse menos las actividades incluso comienzan bien temprano. Son madrugadores igual que nosotros. Por ejemplo, miren lo que está acá a mi espalda. Un desayuno criollo. Así se ha denominado esta actividad con la cual comienzan las celebraciones todos los días acá en el parque Padre Hurtado. A propósito también de la versión vigésimo primera de esta semana de la chilenidad y que organizan tres municipios. Vitacura, La Reina y Las Condes. Y precisamente estoy con el alcalde de esa última comuna de Las Condes, el alcalde Francisco de la Maza, para que nos cuente las novedades que trae esta versión de la semana de la chilenidad que vemos que ya comenzó a esta hora de la mañana. Buenos días Jacinta. Efectivamente ya este es el cuarto día. Partimos el viernes con un fin de semana muy bonito con mucha gente. Y esperamos que esto se mantenga hasta el día 20 que es el día que termina. Pero como todos los años la idea es que esta celebración aquí en el parque Padre Hurtado sea una celebración familiar. Desde el día temprano con estos desayunos acampados hasta alrededor de las 12 de la noche con el escenario principal, con mucho folclor, artistas nacionales. Y durante todo el día más de 300 espectáculos en esta semana. Así que la gente que quiera venir lo puede hacer con mucha seguridad, especialmente con niños, a partir de las 7 de la mañana y en la página web www.lascondes para ver el programa que más les pueda atraer o entretener. El alcalde usted comentaba algo bastante importante que es una actividad para toda la familia, porque no solamente por ejemplo se puede consumir comida típica, sino también hay actividades para los niños, hay una granja educativa, vemos también las actividades de baile y exhibiciones también. Cuéntenos un poco más de esas actividades en particular que se están desarrollando acá. Bueno, normalmente tenemos la participación de las Fuerzas Armadas, cada uno con sus cuadros que son muy masivos y muy entretenidos, como el cuadro verde, el cañón del desembarco de la Armada, el abrazo Maipú, del ejército, los halcones de la Fuerza Aérea. Pero también nuestro deporte nacional está presente. Tenemos un patio de la cueca, una granja educativa, como tú decías, y una granja de animales, para que los niños puedan conocer y ver en directo animales típicos del campo chileno nuestro que están presentes hasta el día de hoy. Y sobre todo que en la ciudad uno no tiene mucha oportunidad, especialmente los niños, para ver este tipo de cosas. Entonces aquí lo que se trata es que las personas puedan vivir un poco lo que se vivía en años anteriores en la gran mayoría de Chile. Tenemos artesanía, por ejemplo, desde Arica a Punta Arena, de muy buena calidad. O sea, todas esas cosas que normalmente hoy día en la ciudad son muy difíciles, están presentes para vivir un poco las tradiciones. Ahora, alcalde, decíamos que esto acá ya comenzó, pero para el 17 también está programado una actividad especial, a propósito de que también ese día se da el puntapié oficial a nivel nacional también a las festividades patrias, ¿no? Efectivamente, el 17 es un día que está declarado como el Día de la Chilenidad, oficialmente. Y además el Día del Guaso Chileno. Y nosotros celebramos ese día en la noche, alrededor de las 9 y media de la noche, con unos fuegos artificiales, pirotécnicos, donde además estos fuegos danzan al tenor de la música nuestra, partiendo por la canción nacional y después con alguna música de nuestro folclore. Lo voy a dejar alcalde para que disfrute de su desayuno criollo, porque vi que estaba también preparándose para aquello. Una actividad, en todo caso, bastante atípica, hay que decirlo, en otras ramadas o fondas también que hay, esto de empezar el día con un desayuno, ¿no? Bueno, es parte de las posibilidades que tienen las personas que vienen al parque. Llegar temprano, tomar un buen desayuno chileno, acampado, con pan amasado, unos huevos revueltos de campo, cosas que son típicas de nuestro campo chileno. Bien, bien tradicional. Lo dejo alcalde para que disfrute de su desayuno, mientras también vamos a averiguar, por ejemplo, quienes nos estén viendo a esta hora en CNN Chile y quieran comenzar a celebrar este lunes con un desayuno típico, a propósito también que celebramos las festividades patrias, ¿cómo lo pueden hacer si es que llegan hasta acá, hasta el parque Padre Hurtado, para, por ejemplo, disfrutar de una de estas exquisites que podemos ver a nosotros a continuación acá en pantalla? Ya vemos que hay huevos revueltos, hay dulces también, hay cafecito. Mira, Paula, la forma también para poder comenzar a celebrar. Estamos con Carlos Olivares del stand de Doña Tina, que es donde estamos nosotros ubicados. Carlos, por ejemplo, para disfrutar de un desayuno criollo, ¿cuánto cuesta? ¿Con cuánto hay que llegar en dinero para poder disfrutar, por ejemplo, de esa comida bastante apetitosa que estamos viendo ahora? Mira, el precio por persona es 7.500 pesos por persona con un desayuno completo. Ya el té con leche o café, lleva el sándwich, los dulces chilenos, por persona 7.500 pesos la paella de huevo con jamón. Ellos eligen lo que quieran servirse y le ponemos por 7.500 pesos lo que gusten. ¿Esto es desde las 7 de la mañana hasta qué hora? Hasta las 11 de la mañana, todos los días. Y, por ejemplo, ya pasa a esa hora, por ejemplo, una empanada o un anticucho, ¿de cuánto estamos hablando? Tenemos un anticucho a 6.500 pesos con 5 variedades de carne, tenemos la empanada 3.100 servida en la mesa y para llevar a 1.900 pesos. Un poco caro el precio, a lo mejor, ¿o no? No, 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 está bien, está bien, todo sube en Chile. Pero, por ejemplo, en comparación con el año pasado, ¿se mantiene el precio o ha subido? Mira, subió muy poquito, muy poquito, es lo que todo sube nomás, pero es lo normal. ¿El alza típica de todos los años? Todos los años, exactamente. Muchas gracias, Carlos. Bueno, a ese presupuesto que les comentábamos, tienen que agregarle también el de la entrada para poder acceder acá a la Semana de la Chilenidad. 5.000 pesos la entrada general, 2.000 pesos en el caso de los niños menores de 12 años y también los adultos mayores. Así que, Paula, la invitación ya está hecha para comenzar a celebrar desde ya, entonces, las fiestas patrias, con no solamente a contar del próximo viernes, por ejemplo, el día de feriado y sumado también el fin de semana, sino que quienes, por ejemplo, tienen la suerte ya de tener libre esta semana y puedan acercarse hasta acá, hasta el Parque Padre Hurtado, para disfrutar en una de las tantas actividades también que se están programando a propósito ya de la fiesta 18era. Oiga, Jacinta, el desayuno acá en CNN está bueno, pero lo que estáis viendo en pantalla, ¿qué quiere que le diga? Puro sacar pica, esos huevitos revueltos con pan amasado y los dulces chilenos. Yo creo que vas a tener que desembolsar unas 7 luquitas y quedarte nomás a tomar desayuno. Y déjese de alegar por el precio, Jacinta, mire que hay 5% de inflación en los últimos 12 meses, así que tenía que subir un poquito. Por lo demás, eso sería como un desayuno o almuerzo, así que tampoco es tan tan caro.